En el video anterior les presenté una casa modelo completamente decorada que tiene un anexo, una casa ideal para las personas que están buscando una casa que tenga una habitación, una sala y un baño completo, ya sea para sus padres, para sus hijos o para rentarla. Ahora les voy a presentar la casa que tengo disponible. Esta casa que les voy a presentar en este momento, que está vacía, que no tiene muebles, está disponible y de entrega inmediata y se encuentra en la ciudad de Davenport y tiene un anexo en la parte de abajo con su sala y con su baño ideal para que se la dé a sus hijos, para que se la dé a sus padres o para que la rente y ese dinero pues le sirva para pagar el morgue. Vamos a verla por fuera. Me encuentro en la ciudad de Davenport y hoy es 7 de noviembre del 2022 y aquí podemos ver la casa en toda su expresión. Esta casa está completamente disponible y yo quiero que sea para esas familias que están buscando, que quieren una casa que tenga anexo, porque muchas personas me llaman constantemente y me preguntan, Rodolfo, necesito una casa con anexo para darle esa habitación, ese cuarto a mi hijo que se acaba de casar o la están buscando para sus padres. Fíjense, aquí al ingresar, a mano derecha, nos conseguimos el anexo. Esta sería la sala. Esta sería la sala del anexo para que usted coloque su sofá, coloque su televisor y por aquí estaría la habitación. Una habitación para que coloquen la cama, sus mesas de noche. Es una habitación súper amplia. Ya por aquí, ese soy yo, les envío un saludo. Fíjense en los detalles de la grifería en color bronce oro, inclusive hasta los handles de los gabinetes. La cerámica del shower, los detalles de la grifería, bien importante, porque la casa tiene detalles de lujo. Vamos a salir del anexo, pero fíjense el piso de la casa, una belleza. La altura, más de nueve pies. Y ahora aquí nos encontramos en el open concept. Ahí estaría el área para colocar el televisor. Camino la casa por aquí para que le hagamos de todas las perspectivas. Y vean esa cocina. Esta cocina es una pasada. Gabinetes por todos lados. Observen nuevamente el detalle de los handles. El granito. Y cómo combina perfectamente con el piso. Ahí nos conseguimos ya la isla. Vamos a ver la isla en detalle, donde está el sink. Miren esto. Esto es una casa de lujo. Ideal para esas personas con buen gusto. Que están buscando una casa que esté lista. Que tenga un anexo. Y que tenga, fíjense los electrodomésticos. Los detalles de los electrodomésticos. En rose gold. Con acero inoxidable. Steinless steel. Voy a pasar por acá. No se preocupen que les voy a mostrar todos los detalles. El refrigerador de tres puertas. Voy a girar por aquí para que puedan ver. La casa desde la cocina. Si nos venimos por acá. Esa sería la puerta que conduce al estacionamiento. Y por aquí un pantry. Para que guarden la comida. Vamos a seguir adelante. Recuerden que es un video de recorrido. Voy a subir las escaleras. Y ya estamos en el segundo nivel. Al ingresar al segundo nivel. Lo primero que conseguimos es esta sala. Que puede ser una sala para juegos. Puede ser un área de estudio. Puede ser una sala para que coloque un televisor. Y sirva para que sus hijos se recreen. Aquí ya estamos en la habitación master. Observen que no hay alfombras. En la habitación master. Súper amplia. Seguramente que escuchan el eco de mi voz. Porque esta es la casa que está disponible. La tengo para entregársela a usted hoy mismo. Si usted se precalifica. Ya les voy a dar el precio. Porque muchas personas están interesadas en el precio. Lo dije en el video anterior. Pero para los que no vieron el video anterior. Ya les voy a dar el precio. Doble sink. Los mismos detalles en la grifería. El shower. Qué belleza de casa. De verdad que lamento que en el video. A lo mejor no se aparece lo hermosa que es esta casa. Una casa que tiene anexo. Como comenté en el video anterior. Este walk-in closet. Parece una habitación. Usted puede meter aquí una cama. Y se lo puede rentar a alguien. Porque de verdad que es gigantesco. Voy saliendo de la habitación máster. Baño máster. Me consigo nuevamente la salita. Y ya por aquí. Una habitación. No quiero que el video sea tan largo. Porque yo sé que su tiempo es muy importante. Aquí una segunda habitación. Perfectamente iluminada. El baño que comparten con doble sink. Siguen los mismos detalles en la grifería. En el shower. Recordándoles nuevamente que estoy en Davenport. En esta casa que está disponible con un anexo. Aquí podemos ver el área de Watcher and Dryer. Viene el sink. Viene la lavadora. La secadora. Con sus pedestales. Esta casa está pasada. Realmente. Porque es una belleza. Y ya por aquí. La última habitación. Les acabo de mostrar una casa que está disponible en la ciudad de Davenport. Aquí en el área del Gran Orlando. Es una casa que tiene un anexo con sala, con cuarto y con baño. Ideal para sus hijos. Si sus hijos están viviendo con usted. O para sus padres. O para rentarlo. Y ese dinero les sirva para pagar el mortgage. Muy importante porque hay muchas personas que me preguntan eso. Esta es una casa de lujo. El precio. El precio de esta casa es el día de hoy 7 de noviembre 520 mil dólares. El precio inicial que estaban pidiendo estaba por encima de los 600 mil dólares. Y lo acaban de bajar a 520 mil dólares. Y adicionalmente le están dando ayuda para sus gastos de cierre de aproximadamente 13 mil a 14 mil dólares. Usted quiere más información. Quiere saber más de esta casa. Con gusto le puedo ayudar. Me llama al 321-977-2024. 321-977-2024. Y casas como esta que tenemos aquí en Davenport en 520 mil dólares para el día de hoy. Se pueden conseguir en Winter Haven en Lake Alfred. Y en Hain City alrededor de los 450 mil dólares. Llámenos y aquí estamos para servirle. Y sí al sueño americano. Y sí al sueño americano. Y sí al sueño americano. Y sí al sueño americano.